El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha inaugurado este miércoles las instalaciones del nuevo gimnasio del Colegio Público Maternidad de Tomelloso. Durante la inauguración ha podido saludar al equipo directivo del centro, docentes y también alumnos con los que ha compartido divertidos momentos. En ese recorrido por las instalaciones ha estado acompañado por su vicepresidente José Manuel Caballero, el consejero de Educación, Cultura y Deportes Amador Pastor, el delegado provincial de Educación en Ciudad Real, José Caro, la delegada de la Junta de Comunidades en la provincia, Blanca Fernández, el alcalde, Javier Navarro y miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Tomelloso, entre otras autoridades. El consejero ha indicado que este es un momento importante para la comunidad educativa del centro, pero también para el Ejecutivo Autonómico. 121 intervenciones en infraestructuras deportivas que hemos hecho a lo largo de estos años de esta legislatura pasada en Castilla-La Mancha. Han sido todas ellas por un valor de 21 millones de euros y, en concreto, en la provincia de Ciudad Real han supuesto el 34% en las actuaciones que hemos hecho en este tipo de intervenciones. Han sido, en concreto, 42 y una de ellas la visibilizamos hoy con un resultado que satisface las necesidades, por supuesto, de un centro educativo que venía demandando y advirtiendo la necesidad de tener un espacio cubierto, un gimnasio de 200 metros cuadrados con un anexo de vestuarios, pero también satisface las necesidades de un municipio. Se apuesta, ha indicado el consejero, por unos modelos de calidad educativa que lleguen a todos los rincones de la región, incluso a las localidades más despobladas. Este gimnasio cubierto ha supuesto, concretamente, una inversión de 530.000 euros y es un modelo constructivo que responde a las necesidades propias del siglo XXI. Por su parte, el alcalde se ha mostrado ilusionado por poder contar en el municipio con esta nueva infraestructura tan demandada históricamente por la comunidad educativa, algo que ha agradecido al gobierno de la región. Ha trasladado también al Ejecutivo Autonómico otro tipo de demandas educativas para otros centros que han sido bien recibidas por los representantes regionales, como la construcción de un pabellón en el IES Alto Guadiana, la ampliación de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López o dotar de comedor escolar a todos los centros educativos de la localidad. Es necesario que sigamos trabajando en que Tomelloso cuente cada vez con más comedoros escolares, que Tomelloso pueda garantizar que en todos y cada uno de los centros educativos se cuente con un comedor escolar. Por reseñar uno de los casos, en este caso, los alumnos del CEI Maternidad realizan prácticamente un kilómetro y medio para poder asistir a un comedor escolar, que es el comedor escolar de José María del Moral. Entendemos que en aquellos colegios en los que hay espacios suficientes como para poder albergar esos comedores escolares. La instalación inaugurada este miércoles cuenta con un pavimento antigolpes, sistema de ventilación acorde a la actualidad y un sistema de calefacción mediante aerotermia para responder a las necesidades de los usuarios.